Tu novia te engaña y es conmigo Tu no la coplaces, es que no la satisfaces Yo soy su amante, su amor me olvidé Tu novia te engaña Te engaña conmigo Te engaña, te engaña, sí Tu novia te engaña y es conmigo Es que tú no la complaces, no la satisfaces Yo soy su amante, su amor prohibido Tu novia te engaña y es conmigo Te engaña, te engaña, sí Te engaña, te engaña, sí 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 Te engaña, sí